El diario de la República, Víctor González, ayúdanos, muy buena carátula donde grafica, digamos, la contienda que ya se verificó entre Velázquez, Quequén y Vitocho. Y acá queremos relevar el artículo de Mirko Lauer. Voy a decir lo siguiente, Mirko Lauer, por favor Víctor, ayúdanos, ha escrito el día de hoy un artículo que tenemos que criticar. Mirko Lauer se viene equivocando en su calidad de analista político. Ahora escrito pesimista, optimista, pragmático o mediático y en la parte final de su artículo bajo comento dice Mirko Lauer, quizá la opinión pública no es optimista ni pesimista y solo le gusta sorprender. No, Mirko, a nosotros, a la opinión pública no le gusta sorprender. Lo que la opinión pública quiere es más seriedad, como por ejemplo el análisis anterior sobre el fujimorismo, al cual tú le atribuías mucha inteligencia. Te dije en este canal y en este programa que el fujimorismo no es inteligente. Lo que pasaba con el fujimorismo es que estaba desesperado y eso es lo que se ha verificado. La desesperación del fujimorismo hizo apoyar en algún momento a Vitocho y luego ahora ya definitivamente apoyaron a Velázquez Quesquén. Más seriedad, mi estimado Mirko Lauer. Otra primera plana.